Este es el campeón mundial de peso completo, campeón del país en Guatamazoo, campeón de la S.C.M. 2012. Aquí yo estoy saludando a los que hay en Mexicali en las policías, a la Mexicali, a la verdad, es que nada nos está acá, vengan a pasársela bien, 100% familiar, en que no se va a salir, por el stando, en la verdad, mucho bien.